Más de 100 comandos jungla, hombres como los que me acompañan acá de la policía se encuentran insertados en la serranía del Perijá, buscando a Mané Díaz, el papá de nuestro jugador de la selección Colombia, Lucho Díaz, que fue secuestrado. Comando, bueno, ustedes acaban precisamente de llegar de la zona, ¿cómo es esa zona para que los colombianos tengan un poco de idea de la situación a la que ustedes se están enfrentando? En estos momentos llegamos aquí a las instalaciones policiales, 14 comandos jungla, que llevamos haciendo unos registros sobre la zona montañosa del Perijá durante 72 horas continuas. Nosotros fuimos ingresados al área, transportados en los helicópteros blajos de nuestra Policía Nacional y empezamos a hacer los registros en unas ubicaciones, ubicaciones, unas posiciones de referencia que a partir de inteligencia surgen para buscar información, hacer registros a las viviendas que son de difícil acceso, tener el control de las vías terciarias y obviamente con nuestros dispositivos de marcación, pues ir cerrando zonas de búsqueda y también compartiéndole la información a la población rural de la situación en la que nos encontramos, de las actividades que estamos llevando a cabo y buscando de pronto la colaboración de esta población para la ubicación del señor Mané. ¿Cómo es esa selva? ¿Cómo es esa zona? Como todos sabemos, prácticamente la zona montañosa del Perijá es una zona bastante alta, está prácticamente sobre la frontera con el país de Venezuela. El clima es bastante complicado, hay lluvias que son muy intensas, tormentas eléctricas, el terreno es bastante montañoso, se nos dificultan algunos movimientos en las horas de la noche o la madrugada, entonces hay que tener una buena planeación en el terreno, obviamente los comandos están altamente entrenados, tenemos nuestros enfermeros de combate, nuestros guías y exploradores terrestres, tenemos nuestros comandos expertos en explosivos que nos ayudan a atender todas esas situaciones y contratiempos que tenemos en el terreno. Como lo dije, estamos siendo transportados en las aeronaves para lograr llegar a los puntos de difícil acceso, para realizar esos registros en esos puntos y lo más importante, tratar de bloquear esas posibles rutas de movilidad de los grupos al margen de la ley que tienen injerencia en esta zona. Vamos a hablar con otro de los comandos que también llegó de la zona, comando, su equipo, ¿qué tiene su equipo? ¿Cuándo ustedes se insertan? ¿De qué características es que tienen allí para poder durar varios días inmersos en la selva? Muy buenas tardes, soy el enfermero integrante de la patrulla como tal, entonces mi equipo consta del botiquín, que nosotros como enfermero estamos entrenados para atender lo que es trauma o cualquier lesión que puedan tener nuestros compañeros, entonces estamos entrenados para ello. De igual también cargo como todo combatiente, cargo mi armamento, mi fusil, mi pistola, y pues al momento de tener alguna adversidad, entonces nuestra especialidad como tal es atender o brindarle los primeros auxilios al comando lesionado. Aquí le vemos otras posillos y todo eso, ¿aquí qué más lleva usted? Bueno, entonces pues aquí cargo lo que es el radio de comunicaciones, cargo lo que es mis proveedores como tal y los demás elementos que se requieren para estar en el área, cargamos pues también lo que es nuestra alimentación, pues para poder tener la suficiente energía para poder continuar con nuestra labor. Una zona muy difícil. Exactamente. Sigue siendo como ya lo dijo acá nuestro comandante, una zona realmente difícil de difícil acceso, entonces pues de igual tenemos el entrenamiento para poder realizar nuestra labor como tal. Pues ahí está, son más de 200 hombres de la fuerza pública que se encuentran allí en la serranía del Periján buscando al papá de Lucho Díaz. No se les olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales y para más información en semana.com.